Iniciamos una nueva serie de vídeos que vamos a llamar los espectros RMN del día. Hoy vamos a registrar espectros de protón y carbono de una estructura complicada, el sulfato de quinina. La quinina es un alcaloide extraído de las plantas del género cinchona que se utiliza en muy pequeña cantidad, máximo de 100 mg por litro, en las bebidas tónicas como potenciador del sabor. En la estructura de la quinina descubrimos una parte aromática con un núcleo de quinolina y otra olefínica con un total de 11 carbonos sp2 de los 20 que contiene su fórmula molecular. Los 9 carbonos restantes son de tipo sp3, es decir alifáticos, entre los que 7 de ellos forman un biciclo 2,2,2,1-azauctano o dequinuclidina. Como es habitual, hemos tomado unos 30 mg de sustancia y los hemos tenido que disolver en 0,5 ml de metanol de uterado, ya que esta sal amónica es muy polar y muy poco soluble en cloroformo. Empecemos por el espectro monodimensional de protón. Con solo 16 scans, en unos dos minutos obtenemos el resultado que te muestro. Se ven señales en todas las regiones significativas del espectro, como corresponde a una estructura que, como hemos mencionado, tiene unidades aromáticas, olefínicas y alifáticas, unidas a algunos heteroátomos. La estructura de la quinina es excelente para aprender resonancia magnética nuclear, porque tenemos un poco de todo. ¡Nos vamos a divertir! Recuerda las regiones generales de desplazamiento químico en el rango de 0 a 10 partes por millón de protón. Entre 6,5 a 9 partes por millón salen los protones aromáticos unidos a carbonos sp2, fuertemente desapantallados por el efecto de la circulación de los electrones pi por el anillo. A menor desplazamiento, entre 4,5 a 6,5, suelen salir los protones olefínicos unidos a carbonos sp2 y los que están unidos a carbonos sp3 pero con varios heteroátomos. Finalmente, entre 1 y 4,5 aparecen los protones unidos a carbonos sp3 con ningún o un heteroátomo. Lo primero es poner la referencia al disolvente, que como es metanol, debe ser el multiplete complejo que aparece a 3,3 ppm aproximadamente. Lo siguiente es integrar el espectro, lo que podemos hacer por las regiones que hemos mencionado anteriormente. Las integrales resultantes son coincidentes con el número de protones esperados, los 5 aromáticos del biciclo de quinolina, los 4 que pertenecen 3 al doble enlace y 1 al grupo CH unido al OH y los 14 que incluyen los 3 del grupo metoxilo y los 11 del biciclo de nitrógeno. La señal intensa a 4,7 ppm pertenece al agua del disolvente y a la que pudiera tener la muestra. En ella se incluyen además los protones unidos a heteroátomo intercambiables con el agua, como el del grupo OH y los dos pertenecientes al sulfato de amonio. Si ampliamos la zona aromática, podemos afinar la integración y medir constantes de acoplamiento. Hagamos una pequeña tabla para esas señales. La coincidencia de constantes nos dice que el protón a 736 está acoplado a un protón a los de 7,56 y 7,93, probablemente en una disposición orto y meta por el valor de las constantes 8,2 y 2,6 hercios respectivamente. Podemos por tanto hacer la primera asignación de señales al núcleo de quinolina de la quinina, ya que hay tres protones que coinciden con esa disposición. Los otros dos protones, a 7,78 y 8,68 ppm serán los del anillo de nitrógeno, situando el más desapantallado al lado del heteroátomo. La constante entre ellos de 4,7 hercios es la que corresponde a su acoplamiento en orto. El protón a 7,78 ppm tiene otra constante más, muy pequeña, de 0,7 hercios, que debe sustentar con el protón del grupo CHO a la larga distancia de cuatro enlaces, de ahí su pequeñez. Si ampliamos la zona entre 4,7 y 6,4 ppm, podemos seguir completando la tabla. Lo que más salta a la vista del análisis de esta región son las constantes de 17,1 y 10,1 hercios, muy grandes, que son típicas en protones olefínicos trans y cis respectivamente. A la vista de estas constantes, podemos asignar las señales a los protones olefínicos. La señal remanente a 6,25 podemos asignarla por exclusión de forma tentativa al protón del grupo CHO. De 4,5 ppm a la derecha no conseguimos tanto detalle porque la superposición de señales es muy grande y quedan muy poco definidas. La única señal que puede asignarse de forma segura es el singlete que integra para tres protones al grupo metoxilo, cuyo desplazamiento es típico de un grupo metilo unido a oxígeno. Pasemos al espectro de carbono registrado en unas 22 horas con más de 40.000 scans. Lo primero es referenciar la señal del metanol deuterado, que es un septete por la regla del 2NI más 1, en la que N es el número de deuterios unidos al carbono, es decir 3, e I es el momento angular de spin, que en vez de ser un medio como lo es para el protón, vale 1 para el deuterio. Descontando el septete del disolvente se descubren entonces 20 señales, exactamente las esperadas para la fórmula molecular de la quinina. Las intensidades son razonablemente uniformes, lo que concuerda con que no haya coincidencia de carbonos por simetría, como de hecho no la hay en la estructura de la quinina, ni tampoco coincidencia por casualidad. De las 20 señales, 11 están más allá de 100 ppm, zona típica de carbonos sp2, en acuerdo con los 11 carbonos sp2 de la quinina. Las otras 9 señales, por debajo de 100 ppm, deben corresponder a carbonos sp3. Entre 45 y 70 ppm hay 5 carbonos, cuyo elevado desplazamiento dentro de la zona alifática, sugiere que podrían estar unidos a heteroátomos electronegativos y desapantallantes. Por último, por debajo de 40 ppm tenemos 4 carbonos, con un desplazamiento bajo o muy bajo, que no están directamente influidos por un heteroátomo y que corresponden a los del biciclo de quinuclidina no unidos al nitrógeno. Todo en general concuerda. Pero si quisiéramos asignar cada señal de carbono a los átomos responsables de ellas, debemos emplear espectros bidimensionales que nos relacionen protones y carbonos. El primer espectro 2D que vamos a analizar es el denominado HSQC, que nos relaciona los protones y carbonos directamente unidos. Este espectro lo hemos registrado en unas 9 horas en una versión sensible a la fase, en la que nos señaliza con diferente color los grupos CH y CH3 por un lado y por otro los grupos CH2. Por ejemplo, si nos fijamos en la primera señal de carbono, ésta se correlaciona claramente con dos protones muy diferentes en desplazamiento, por lo que es, sin duda, un grupo CH2. Así que, en este caso, el espectro HSQC sensible a la fase nos marca los grupos CH2 en rojo y los CH y CH3 en azul. Si ampliamos las dos zonas, las de los carbonos SP2 por un lado y la de los SP3 por otro, veremos todo mucho mejor. Lo primero que llama la atención es que las señales a 160,3, 147,5, 144,6 y 127,5 no se correlacionan con ningún protón, indicativo de que son carbonos no protonados. Efectivamente, si te fijas en la quinina, su núcleo de quinolina posee cuatro carbonos no protonados. Lo importante en el análisis de este espectro 2D es el que podrá anotar cada correlación protón-carbono para construir las piezas del puzle, procurando incluir toda la información que tenemos hasta ahora. Con ello, para empezar, las asignaciones de los protones que hicimos anteriormente nos permiten asignar los carbonos a los que están directamente unidos. Podemos ir eliminando del conjunto de piezas del puzle las que vamos utilizando. Pero para asignar todos los grupos a la estructura necesitamos de otro experimento bidimensional, denominado HMBC. En este espectro HMBC se relacionan carbonos y que están a dos o tres enlaces, excepcionalmente a cuatro enlaces. Por ejemplo, el carbono no protonado a 160,3 ahora sí muestra correlación con los protones a 7,93, 7,56, 7,36 y 4,05 ppm. Esta última correlación con los protones a 4,05 ppm del grupo o metilo nos indica que se trata del carbono no protonado que soporta este grupo y que se acopla o correlaciona con los hidrógenos del metilo a tres enlaces. Las otras tres correlaciones se efectúan a dos y tres enlaces con los protones que ya habíamos asignado. Vamos a buscar los carbonos no protonados de ese anillo entre los tres posibles candidatos. Necesitamos dos que se correlacionen con alguno de los protones ya localizados y eso les ocurre a los que aparecen a 144,6 y 127,6 ppm. El carbono no protonado a 144,6 se correlaciona con los protones a 7,56 y 7,36 ppm y también con otro a 8,68 ppm. Si lo colocamos en la posición indicada se encuentra equidistante a tres enlaces de los protones a 7,56 y 7,36. El carbono no protonado a 127,6 ppm se correlaciona con el protón a 7,93 y también con el de 7,78 y muy débilmente con el de 6,25 todos a tres enlaces de distancia. Es razonable que no muestre correlación con 7,36 porque está a cuatro enlaces pero despista un poco que no lo haga tampoco con 7,56 a dos enlaces. Estas ausencias de correlaciones esperadas a dos o tres enlaces ocurren a veces. Continuemos con las asignaciones en el anillo de nitrógeno de la quinolina. El carbono que soporta la cadena alquílica es el último no protonado que nos falta por asignar a 147,5 ppm. Su correlación con el protón a 6,25 ppm en común con la mostrada por el carbono a 127,6 nos corrobora que ese protón con su carbono a 68 ppm son el grupo CHOH. Hemos asignado así todos los carbonos y protones aromáticos así como los grupos ometilo y CHO directamente unidos a ellos. Tiremos del hilo del protón a 6,25 ppm del grupo CHO. Se correlaciona con los carbonos no aromáticos a 61,1 y 19,4 ppm que deben ser los más cercanos a dos y tres enlaces respectivamente. Los desplazamientos tan diferentes nos dan la pista de cómo asignarlos a los carbonos. El más alto, el más cercano al nitrógeno. Podemos ir ahora al doble enlace de la parte superior y tratar de tirar del hilo del protón a 5,74 ppm y o de su carbono a 139,5 ppm. Desgraciadamente ninguno muestra correlación alguna con la zona alifática. Podemos acudir a un nuevo tipo de espectro bidimensional, el cosiprotón-protón que correlaciona los protones que están acoplados entre sí a dos, tres y excepcionalmente a cuatro enlaces, formando cuadrados de correlación. Por ejemplo, si localizamos el grupo CH olefínico, vemos que su protón a 5,74 tiene una correlación con el que aparece a 2,75, que mirando las piezas del puzzle, pertenece al carbono a 38,5 ppm y que es un grupo CH. Por su parte, la señal a 2,75 ppm tiene correlaciones con protones en la región de 3,30 a 3,65, en la que resuenan los protones del grupo CH2, cuyo carbono aparece a 55,5 ppm alto para ser alifático, que sugiere que es el que está unido al nitrógeno. Por exclusión, el grupo CH que queda por asignar a 28,3 ppm en carbono y 2,07 ppm en protón debe ser la cabeza de puente del biciclo de quinuclidina. Por tanto, solo nos quedan por asignar las señales de los dos grupos CH2 del puente. De nuevo, por exclusión, es fácil. De los dos que nos quedan por asignar, situaremos el más desapantallado, tanto en carbono como en protón, al lado del nitrógeno. Con ello hemos terminado de entender todos los espectros y asignado todas las señales a la estructura de la quinina. Espero que sigas alucinando con la resonancia magnética nuclear y con las posibilidades casi ilimitadas que ofrece para la determinación de estructuras en química orgánica. Hasta pronto. Adiós.